Otra vez Otra vez Escabullo entre la gente Pensando que ellos no sienten como siento yo Un error Que caigo tan frecuente Es porque me falta verte Algo tengo que arreglar Y atacar la soledad Ando cabizbajo Me abruman sentíos Me alejo buscando Patio infinito Ando cabizbajo No encuentro mi sitio Me alejo buscando Un mundo perdido Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No tuckedí como Foundromvänden No región laje Sans NoJess Yeter Nocektru Extra Encer Otra vez, no solo en la noche Ya si estás pasando el borde de la dura realidad Yo paré, es parte de mi mente Aunque tú te aferras fuerte y te quieres quedar Y yo con mi soledad Y yo con mi soledad Ando cabizbajo, me abrumas del frío Me alejo buscando, un vacío infinito Ando cabizbajo, no encuentro mi sitio Me alejo buscando, un mundo perdido Ando cabizbajo, me abrumas del frío Me alejo buscando, un vacío infinito Ando cabizbajo, no encuentro mi sitio Me alejo buscando, un mundo perdido Ando cabizbajo, me abrumas del frío